El politólogo Michael Ruiz dio a conocer que aún se percibe la violación a los derechos humanos y en el país muchos derechos están siendo violentados, ya que la justicia obedece a intereses estatales. Un desarrollo sostenible solo es posible si se respetan los principales derechos humanos, como es la libertad, la libre movilización, el derecho a la vida. En Nicaragua muchos derechos están siendo violentados, entre ellos los políticos, civiles y económicos. Actualmente considero que no hay una mejoría, más bien estamos en decadencia o más, puesto que las decisiones del gobierno están encajonando más a los nicaragüenses a un escenario donde se respetan menos los derechos humanos, puesto que la justicia, por ejemplo, obedece a intereses estatales. Los nicaragüenses no podemos recurrir a los agentes judiciales para defender nuestros derechos y esto aún agrava más la situación porque no solo tenemos la persecución, el asedio, sino que también no tenemos quien defienda los derechos de los nicaragüenses. Ruiz manifestó que los nicaragüenses se enfrentan a un escenario bastante negativo. Desde el comienzo de la crisis sociopolítica nosotros vimos, por ejemplo, la violación a derechos económicos en cuanto a los empresarios, pequeños empresarios que se querían sumar al paro nacional, eran amenazados con el cierre de su negocio o eran hostigados por paramilitares y policías. Actualmente, incluso los trabajadores del gobierno, me atrevería a decir que corren riesgo de ser despedidos si opinan diferente al aparato estatal. Entonces, creo que la crisis de derechos humanos en Nicaragua sí se sigue agravando. No hemos tenido una mejoría. Los organismos defensores de derechos humanos están con las manos atadas, tienen también encima bastante persecución, corren riesgo de que sean cerrados, expulsados del país, organismos extranjeros no tienen permiso de entrada. Entonces, verdaderamente, los nicaragüenses nos enfrentamos a un escenario bastante negativo y solo una transición es lo que va a proporcionar a los nicaragüenses un estado de derechos donde se respeten los derechos humanos. Noticias 12, Darlin Tellez